El burdel de dolores Ya está abierto Ahí nos la mosita acompañaros Poemas cicatrices nos esperan Licores de rabal ahora vendrán En el burdel de dolores Hay sores arropando el cielo También hay huracanes de pensamiento Hay lunas que vistan piel de cordero Y amores que de eternos son escuetos En el burdel de dolores hay arena Sortinas de tiempo y agua cero Calor que arropa el lecho con lamentos Hay nubes de té Y un corazón en un cuenco En el burdel de dolores hay arena En el burdel de dolores De pie se encuentra el cuerdo Y el loco se contagia con su aliento Hay brujas untando besos con ungüentos Y bailes en contubernio muy añejos El burdel de dolores El burdel de dolores Lloramos con la noche hasta saciarnos El tiempo en el burdel se está acabando Choquemos nuestras copas y rabiemos Cantemos hasta que apaguen las velas Y que las gentiles doncellas Nos odien por amarnos El burdel de dolores Hoy no se cierra